Hola de nuevo, en este video vamos a ver todas las partes que conforman el estudio de televisión empezando por el foro. En el foro es donde se llevará a cabo la acción frente a cámaras de nuestro programa. Aquí se encuentran las tres cámaras del estudio, un set personalizable, la parrilla de iluminación, el portafondos y la escalera de servicio. El foro tiene luces de trabajo, pero recuerda que deberás apagarlas antes de iniciar el programa para tener la mejor iluminación posible. En el foro también hay un reloj que puede sincronizarse con el de la sala de control para tener una referencia de tiempo unificada para los programas en vivo. En la sala de control es donde dirigiremos nuestro programa. Aquí encontrarás las consolas de audio e iluminación, el switcher de producción y el multiview, los controles de calibración de las cámaras, la computadora de gráficos y de transmisión, y por último la grabadora digital. Recuerda que, con la emoción de producir en vivo y con tantas personas aquí adentro, la temperatura puede empezar a subir muy rápido, por lo que esta sala cuenta con controles de aire acondicionado separados de los del foro. Aquí adentro también encontrarás el cajón con el equipo de microfonía, intercomunicación y los controles remotos del portafondos y el reloj. En el rack de ingeniería es donde se encuentra el cerebro del estudio que nos permitirá realizar nuestro programa. Aquí se encuentran el receptor de los micrófonos inalámbricos, el videohub que se encarga de hacer que todas las señales de video lleguen al lugar correcto, el cerebro de nuestro switcher, una grabadora de respaldo y el CPU de la computadora de gráficos. Lo más importante que debes saber es que desde aquí es donde se enciende y se apaga el estudio. Solamente tienes que entrar a la parte de atrás y presionar el switch en encendido. Una vez que termines tu programa y hayas apagado todos los paneles de la sala de control, deberás entrar aquí y también apagar el cerebro del estudio. Estas son las principales áreas del estudio. En los siguientes videos vamos a ver de manera más específica cómo operar cada uno de los equipos.